Hay varias marcas de relojes inteligentes que miden muy bien el pulso y otras que no tanto y hace poco he entendido por qué una de estas que miden muy muy bien el pulso con gran exactitud, una de las marcas grandes, por qué tiene la precisión que tiene y por qué es una de las mejores del mercado en sensores de salud. A ver, que hay otras, pero la que yo he conocido de cerca es Huawei y he entendido por qué tiene la precisión que tiene y es por dos razones. La primera porque constantemente está probando los sensores en multitud de deportes para mejorar los algoritmos y justamente hace unos días he estado en el centro donde prueban estos sensores, en Dongguan, en China. Y ahora te lo voy a enseñar, vamos a verlo. Pues ahora sí, estamos en Dongguan, en el centro de investigación de los tres que tiene Huawei, estamos en el más grande, en el más importante, donde se miden hasta 100, 117 tipos de deportes, métricas, variables distintas de salud de los wearables de Huawei. Y con esto pues se perfeccionan al máximo los sensores, los algoritmos y los sistemas de medición de la salud. Saben más de ti mismo que tu propia madre estos relojes. Hay un montonazo de máquinas, hay máquinas que ni siquiera ellos saben para qué sirven, porque es que son tan específicas, son tan médicas y tienen tanta capacidad de medir con toda la precisión del mundo, que es lo que utilizan ellos para comparar porque dicen, oye a ver cuánto me ha dado esta máquina y cuánto me ha dado el reloj. Coinciden, bravo y se van a celebrarlo aquí al lado que está lleno de sitios donde se pueden celebrar las cosas. Así que nada, vamos a ver y a conocer el centro de investigación en salud de los wearables de Huawei. El laboratorio de salud de Huawei tiene casi 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica de un montón de deportes y al perfeccionamiento de los sensores que miden estos deportes. Entre los espacios que encontramos al entrar están las salas de simulación de altitud, que pueden simular altitudes de hasta 6.000 metros y que sirve para optimizar los datos de saturación de oxígeno y la adaptabilidad de la frecuencia cardíaca. También tienen una piscina con contracorriente, lo que vendría a ser una cinta de correr pero para natación, que puede ajustarse de varios modos y alcanzar una velocidad de hasta un metro y medio por segundo y que entre otras cosas también tiene una cámara para analizar brazadas. Y si seguimos avanzando nos encontramos con una cinta multideporte que sirve para analizar los deportes de correr, de ciclismo, incluso de monopatín y comparar los sensores de Huawei con los de más precisión y con aparatos de grado médico. Justamente en este aspecto es donde más destaca el nuevo sistema de análisis de la salud que acaba de presentar Huawei, que se llama TrueSense. Ya no es solo TrueSense, ahora hay muchas más cosas que están englobadas dentro de TrueSense y que va a aparecer en los próximos relojes de la marca. Es un componente con más sensores led, con más fotorreceptores y que consigue una precisión de más del 98% en la frecuencia cardíaca con un margen de error de más menos 5 pulsaciones con respecto al patrón de referencia, o sea los estándares del mercado, los que sabemos que no se equivocan. También tiene un margen de error del 2% en la medición de la saturación de oxígeno gracias al aumento de los canales de medición que también sirven para mejorar el cálculo de la frecuencia respiratoria, la variabilidad de la frecuencia cardíaca e incluso la presión arterial. Eh, cuidado con eso, ¿sabías que Huawei tiene un reloj que mide la presión arterial? Es el WatchD. Te dejo en la descripción un vídeo que muestra cómo lo hace. Aparte de añadir más leds y fotorreceptores también han incorporado un par de mejoras en el sensor como son un cristal más oscuro para reducir interferencias de luz exterior y una medición multiregión, es decir, que mide a la vez varias partes de la muñeca para poder recoger el máximo de datos del máximo de vasos sanguíneos posible. Y siguiendo por el laboratorio de salud encontramos también un área de análisis de golf con un simulador súper avanzado que me dejaron probar y que evidentemente confirma que no me van a contratar como probador oficial. Y como no, un montón de máquinas para correr, muchas, muchas cosas. Bicis estáticas y aparatos de gimnasio conectados a otros dispositivos de análisis científico. Claro, es que esto es sin duda una gran ventaja de cara a afinar cada vez más los sensores de los relojes. Es que es normal que tengan la precisión que tienen. Total, que entre las instalaciones que tienen y el nuevo sistema de sensores que acaban de presentar, el TrueSense, pues la cosa mejora mucho hasta niveles prácticamente que más que de precisión podríamos hablar de exactitud. Estos son los motivos por los cuales Huawei es una de las marcas líderes en el mercado en cuanto a sensores de medición de salud.